Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición, bendición de papá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad. Gracias a Dios porque has cumplido un año más. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Estás contenta! ¡Claro! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!